Un extraño sonido Los universos se observan Es la gran reunión de Jesús, del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Bienvenidos, venidos Bienvenidos, Señor a la tierra 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 Un extraño sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 Espíritu de Dios Tócame, cúbreme, lléname de tu poder Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Quiero que satúne el lugar de tu presencia Señor Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Quiero que satúne el lugar de tu presencia Señor Quiero que satúne el lugar de tu presencia Señor Quiero que satúne el lugar de tu presencia Señor Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Quiero que satúne el lugar de tu presencia Señor Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Imparte libertad Espíritu de Dios en esta hora especial Espíritu Santo de Dios en esta hora especial Rompiendo las cadenas imparte libertad Espíritu de Dios en esta hora especial Espíritu de Dios en esta hora especial Quiero que satúne esta hora especial Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre Te quiero proclamar delante de los hombres Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida Hoy quiero confesar al dador de la vida Y rendirme a sus pies y besar sus heridas Déjame adorar, que nadie me interrumpa Quiero envolverme en tu gloria Que no me llame nunca Déjame adorar, que nadie me lo impida Quiero adorar por siempre al dador de la vida Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre Te quiero proclamar delante de los hombres Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida Hoy quiero confesar al dador de la vida Y rendirme a sus pies y besar sus heridas Déjame adorar, que nadie me lo impida Déjame adorar por siempre al dador de la vida Déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar Que no me llamen nunca Déjeme adorar, nadie me lo impida Déjeme adorar, déjeme adorar por siempre al dador de la vida Déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar Al rey de reyes, al que vive para siempre Déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar Al rey de reyes, al que vive para siempre al dador de la vida Déjeme adorar, déjeme adorar, déjeme adorar ¡Gracias! Señor, altísimo, honorable, caballero Solo a ti Elevo mi voz Solo a ti Rey, rey de los cielos Por los favores que recibo diariamente de tus manos Tengo que decirte adiós Tengo que decirte adiós Que te amo Tengo que decirte adiós Majestuoso Majestuoso Y temible Dios Creados Creados Del universo Solo a ti Me humillo, Señor Solo a ti Mi Dios Eterno ¿Por qué cuidaste Mi pobre vida Sin yo saberlo Por tantos años Tengo que decirte adiós 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 Jesús te está llamando, escucha hoy su voz Él solo quiere salvarte, dale tu corazón Mañana probablemente, las puertas te cerrarán Y entonces te va a doler, y tendrás que llorar Y tendrás que llorar, entonces te va a doler Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar Por eso Él te está llamando, antes que ya sea muy tarde Para que mañana amigo, no tengas que lamentarte Y su tiempo de reflexiones, ya está bueno de pecar Acercate a Jesucristo, Él te perdonará Él te perdonará Acercate a su presencia, Él te perdonará ¿Quién te perdonará? Por eso Él te está llamando, antes que ya sea muy tarde Para que mañana amigo, no tengas que lamentarte Tiempo de reflexiones, ya está bueno de pecar Acercate a su presencia, acércate a Jesucristo, Él te perdonará Que Él te perdonará Ven, 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 que Jesús te llama Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Ven, 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 que Jesús te llama Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Ven, 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 que Jesús te llama Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Ven, 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 que Jesús te llama Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Acercate a su presencia, y no espere hasta mañana Hoy me pregunta la gente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ven diferente? He cambiado Me creí dueña del mundo en mi ignorancia Yo estaba ciega, pues de todos me burlaba Pero hoy muchos amigos me han preguntado Dime Cleiri, ¿quién ha hecho este milagro? Le contesto alegremente y sin problema Que Jesús hoy ha roto mis cadenas Me ha tomado como hija entre sus brazos Y mis pecados todos fueron perdonados Si Jesús hoy ha hecho esto conmigo Yo estoy segura Yo estoy segura Que lo puede hacer contigo No hay pecado que Jesús no te perdone Él es experto sanando corazones Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Deja Deja que Jesús toque tu corazón Deja que Jesús toque tu corazón Para que lo puedas ver cara a cara Entrega tu vida Al Rey de Reyes Aleluya Si Jesús Hoy ha hecho esto conmigo Yo estoy segura Yo estoy segura Que lo puede hacer contigo No hay pecado que Jesús no te perdone Él es experto sanando corazones Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada 배Now Correo Corridor 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 Música Déjame llorar a tus pies como lo hizo aquella mujer Que lavó tus pies con su llanto y con su pelo en lo seco Que llenó tus pies como sus besos y con perfume te hundió Déjame llorar a tus pies pues solo en ti con su alma hallaré Déjame expresarse mis penas, sé que me puedes entender Déjame oír tus respuestas aquí posturada a tus pies Déjame llorar a tus pies pues solo en ti con su alma hallaré Déjame expresarte mis penas, sé que me puedes entender Déjame oír tus respuestas aquí posturada a tus pies Déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón Déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón Música Déjame llorar a tus pies pues solo en ti con su alma hallaré Déjame expresarte mis penas, déjame expresarte mis penas Déjame expresarte mis penas, sé que me puedes entender Déjame oír tus respuestas aquí posturada a tus pies Déjame llorar a tus pies Déjame llorar a tus pies pues solo en ti con su alma hallaré Déjame llorar a tus pies pues solo en ti con su alma hallaré Déjame expresarte mis penas, sé que me puedes entender Déjame oír tu respuesta aquí posturada a tus pies Déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón Déjame llorar Señor Ante ti con su alma a mi corazón Ante tus pies, mi Cristo, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón, consuela mi vida Señor, déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón. Tú que conoces mi corazón, déjame llorar Señor, consuela hoy mi corazón. Señor, con mi alma frígida, mis rodillas dobladas. Ante ti quiero orar Señor, me unyo en tu presencia, te presento mis culpas y te pido piedad. Señor, 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 sé que te fallé, sé que te ofendí, sé que desobedecí. Señor, 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 hoy vengo ante ti, pues me arrepentí, quiero que me perdones. Señor, Señor, he venido ante ti, como hizo David, cuando reconoció que pecó contra ti. Y hoy te pido Señor, que me des tu perdón y me devuelva el gozo de mi salvación. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 sé que te fallé, sé que te ofendí, sé que desobedecí. Señor, 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 que hoy vengo ante ti, pues me arrepentí, y quiero que me perdones. Señor, 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 que me des tu perdón y me devuelva el gozo de mi salvación. Señor, 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 Señor Reconozco lo que fui, reconozco mis errores Por eso mi gran Señor te pido que me perdones Reconozco que por mí dejaste tu trono en gloria Y viniste aquí a morir para darme la victoria Reconozco mi Señor tu gran amor y paciencia Por lo que hiciste por mí, hoy me humillo en tu presencia Reconozco mi Señor que yo merecía morir Pero intercediste tú dando tu vida por mí Gracias Señor porque me diste la oportunidad de vivir eternamente Señor Aleluya Reconozco que por mí dejaste tu trono en gloria Y viniste aquí a morir para darme la victoria Reconozco mi Señor tu gran amor y paciencia Por lo que hiciste por mí, hoy me humillo en tu presencia Reconozco mi Señor que yo merecía morir Pero intercediste tú dando tu vida por mí Gracias, 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 gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Gracias, 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 gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Gracias, 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 gracias Señor Por tu grandeza y tu gran amor Gracias Señor, gracias, alegría, gracias Gracias Ayúdame Señor a estar preparada Cuando llegue el día de la partida Ayúdame Señor a no contaminarme Para presentarte mi alma limpia Ayúdame Señor para cuando tú vuelvas A esta tierra me encuentres firme Yo te estaré esperando Para cuando tú vuelvas contigo irme Ayúdame Maestro A santificarme Porque en esta tierra no quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Ayúdame Maestro A santificarme A santificarme Porque en esta tierra no quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Ayúdame Maestro A santificarme Porque en esta tierra Señor Jesús Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Con Jesucristo a la eternidad Ayúdame Maestro A santificarme Porque en esta tierra No quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús Ayúdame Maestro A santificarme A santificarme Porque en esta tierra No quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Quiero estar preparada para volar Con Jesucristo a la eternidad Con Jesucristo a la eternidad Ayúdame Maestro A santificarme Quiero estar preparada para volar Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Porque en esta tierra Señor Jesús No quiero quedarme Con Jesucristo a la eternidad No quiero quedarme Cuando me haces No quiero quedarme ¡Gracias!